Es legítimo Y un buce a colgarme un letrero Al alcanza humilde pero rara Que te di Y pienso lo dices sedente Porque ya no quiero acordarme de ti Apenas lo había acordado Y en un comprador a mi lado Y me ha dispuesto a tratar Le dije la vendo barata Porque en ella me dañó la inviata Y no supo nunca De amor aprensía Y que su mirada Reflejaba miedo No me dijo nada Si guardo el dinero Y a la media vuelta Y a mí que vencía Igual que la mía Igual que la mía Y nada la quiero Amo a las mujeres infieles A la primera de mayo Si vieron sin permiso al baño Apenas lo había acordado Llegó un comprador a mi lado Y me ha dispuesto al baño Y me ha dispuesto a tratar No me dijo nada No me dijo nada Si guardo el dinero Y a la media vuelta Y oí que decía Igual que la mía Igual que la mía Y nada la quiero Y nada la quiero